Música Ah, esta es la pregunta, ¿me dices? Pues esto es un colgador. Un colgador parece, pero no sé, simbólicamente parece la unión de dos personas, de dos seres, ¿no? No sé, es alguien que se pone en una pared y ponemos un abrigo o algo así, no sé. Un gancho, o la pared, no sé, exactamente se podría decir. Un pájaro, un ave, no tengo idea. A ver, lo primero que se me vendría es que es una especie de libélula, como de animal. Parece un insecto, pero no, no es, no es un insecto. Uno o varios. ¿Más ideas? Me parece, es un clítoris. Sí, muy bien, es un clítoris. ¿Qué es el clítoris? ¿Qué es el clítoris? Me encanta sugerir. ¿Qué es el clítoris? Vale, es que tengo que hacer esto para soltarse, ¿no? Bueno, el clítoris, el clítoris forma parte de los genitales humanos, ¿vale? Y es sobre todo muy asociado a los genitales llamados femeninos y es una de las partes más importantes de la sexualidad a nivel sensitivo, ¿vale? En cuanto a los orgasmos, sobre todo. Es la única parte del cuerpo cuya única función que sepamos sirve para dar placer. ¡Sel reacting dentro! Por un segundo, ¿verdad? ¡Te ensSSürías! Y la gente sepamos los duelos más rancos más, ¡pájís! ¡Pájís! ¡Sel애c! ¡Prodín, te ensayo! ¡Apájís! ¡Inань. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues el clitoris. Y qué casualidad que en un patriarcado se censure esa parte, ¿no? Vamos, que no es casualidad. Entiendo yo. Casual no es. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.